Saber por qué estoy en esta cárcel metido, tratado como un bandido que no quiero ser ni soy. ¿Por qué me condena hoy la sociedad corrompida? Si delito ha cometido el que no gozo jamás, el que goza más y más, tendrá algunos más atroces que son delitos los goces mientras lloran los demás. Paso la noche y el día soñando siempre con verte y si aborrezco la vida, me causa pavor la muerte. ¿Morir? ¿Debería de morir? No, jamás. Mas si no puedo vivir con...